Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta nueva entrega vamos a hablar de qué hay de nuevo en lípidos. Es una charla que di este año para la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Posiblemente sea algo actualizado para muchos de ustedes. Vamos a hablar de todos los medicamentos nuevos que vienen y vamos a hacer énfasis en Inclisirán, que para Colombia es un medicamento que esperemos que esté próximamente en nuestro medio. Les recuerdo el nombre mío, yo soy Alejandro Román, soy profesor en la Universidad de Antioquia, soy endocrinólogo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y los invito a que le den like a este video y se suscriban a mi canal y por esto les agradezco de corazón. Empecemos entonces, hoy hablaremos básicamente de lípidos y su asociación con enfermedad cardiovascular. Enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. Posiblemente el año pasado antepasado, las enfermedades infecciosas incrementaron un poquito más, pero para Colombia enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte. Miren que acá tenemos que inclusive es mucho más frecuente que cáncer, enfermedades respiratorias e inclusive que diabetes. Y uno de los principales factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, aunque la aterosclerosis es una enfermedad compleja, es la dislipidemia. Se asocia con obesidad, con diabetes, con contaminación, con otras enfermedades, pero la dislipidemia es uno de los factores más importantes que tenemos en cuenta. ¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo cardiovascular? Miren que tenemos una evidencia muy grande en los últimos años. Tenemos estudios mega RCT, recordemos que el RCT bien realizado está en la pirámide de la punta de la evidencia, inclusive por los metanálisis. Tenemos muchos estudios genéticos, tenemos unos estudios muy buenos de la teorización mendeliana y todos estos estudios han demostrado una asociación entre el LDL y el riesgo cardiovascular. Tenemos básicamente, yo siempre menciono que en lípidos tenemos básicamente tres puntos para argumentar la correlación con aterosclerosis o la relación causal. Uno, los estudios fisiológicos y los estudios genéticos y tres, las intervenciones terapéuticas. Entonces, en ese sentido, el colesterol LDL tiene estudios importantes desde el punto de vista fisiológico que asocian en que entre más alto, más riesgo cardiovascular hay. Los neonatos tienen un LDL bajo entre 30 a 50 miligramos por decilitro. Los mamíferos en condiciones relativamente salvajes tienen un LDL muy bajo y estas comunidades que todavía viven paradigma cazador y recolector también tienen un LDL más bajo, diferente a la población occidental, les incrementa mucho más el LDL. Estas poblaciones tienen un claro riesgo cardiovascular desde el punto de vista genético. El LDL alto, bien sea por hipercolestero familiar monocigota o heterocigota o poligénica, se asocia con más enfermedad cardiovascular y los estudios con estatinas y medicamentos no estatínicos que disminuyen el colesterol, es claro que disminuyen este riesgo. Entonces, una asociación lineal entra en la magnitud absoluta de esta exposición vascular a riesgo cardiovascular. Miren acá que tenemos entre más alto sea el LDL más riesgo cardiovascular. Si yo disminuyo el LDL 38 miligramos por decilitro, disminuye el riesgo cardiovascular en más de un 20 por ciento. Esto es riesgo relativo y es una constante y esto ha sido demostrado por los estudios del grupo de epidemiología de Oxford. Estos son los metanálisis del CTT que miren que demuestran que cualquier evento coronario o cualquier evento cardiovascular disminuye con las estatinas y no hay un incremento en el riesgo de otros eventos en particular. Y adicionalmente va a disminuir la muerte coronaria. Entonces, tenemos más de 25 años de evidencia. Miren, desde esta época hemos intentado bajar el LDL y con los distintos estudios hemos podido bajar el LDL y ya tenemos estudios en que podemos lograr niveles con las terapias alrededor de 50 a 55 miligramos por decilitro. Para esto es clasificar, es importante clasificar el riesgo cardiovascular y clasificar este riesgo que tenemos en nuestros pacientes. Estas son las guías de los endocrinólogos clínicos, es decir, de nuestra asociación y nosotros fuimos los primeros en mención a una categoría de riesgo extremo, que son aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular progresiva, con LDLs muy altos, por encima de 70, enfermedad cardiovascular y diabetes, enfermedad renal crónica o hipercolesterolemia familiar con evento cardiovascular, enfermedad cardiovascular prematura. Estos pacientes son los más delicados, los de más riesgo cardiovascular y buscamos una meta de LDL menor de 55, HDL menor de 80 y APOB menor de 150, lo mismo que unos niveles de triglicéridos menores de 150 miligramos por decilitro. APOB para nuestro medio en Colombia es una medida que está en el POS, APOB es de BAT, de malo, todas las lipoproteínas que tengan APOB son malas en términos generales, triglicéridos, BLDL, LDL. Tenemos pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, hipercolesterolemia familiar, buscamos metas menores de 70, riesgo alto, que es un diabético sin otro factor de riesgo, LDL menor de 100 y miren, personas sin bajo riesgo, es decir, la mayoría de ustedes que me están oyendo que tienen bajo riesgo, tienen que tener un LDL menor de 130, de 130 parriesgo por encima del percentil 97 a 95. ¿Qué terapias tenemos disponibles en términos generales? Estatinas, S-etimib, inhibidores de PCSK9, fibratos, ácidos omega 3, pero tenemos unas terapias nuevas, el ácido empedóico, el inclicirán, el etílicosapentano, el ibinacumab y otros medicamentos que vienen a futuro. Acá tenemos básicamente los mecanismos de acción de los lipolipomiantes, esto es un poquito complejo, pero miremos acá que el S-etimib inhibe la proteína de Nieman-Pick-Like, entonces impide la absorción del LDL, esto está expresado en el intestino delgado, entonces va a disminuir esa disponibilidad de colesterol, las estatinas típicamente inhiben esta vía de producción del colesterol, entonces tenemos menos colesterol, incrementan los receptores de LDL y baja el colesterol en la sangre, pero el ácido empedóico actúa en esta vía, en esta misma vía, pero en una enzima mucho más arriba que la hidroximate glutarilco enzima A reductasa. Tenemos los anticuerpos monoclonales contra la PCSK9 que inhiben esta proteína ya expresada, pero ya tenemos un RNA que se llama incliciral, que es un RNA que si silencia ese RNA mensajero PCSK9, pues no va a haber expresión de PCSK9 y es un mecanismo de acción muy interesante, entra dentro de los inhibidores de PCSK9, pero con otro mecanismo de acción. Miren todos los estudios que tenemos, esto por favor, para los residentes de medicina interna, esto es lo que tienen que hacer en el primer año después de que se gradúen, posiblemente ahora no tengan tiempo para leerlo, pero uno debe leer todos estos estudios para conocer cuál es la evidencia cardiovascular con respecto a los estudios de estatinas, lo mismo que los estudios de cetimib, todos los estudios que comparan estatinas contra tratamiento usual o estatinas en dosis baja contra alta intensidad, los estudios de cetimib, los de PCSK9 y esperamos que a finales de este año ya tengamos los estudios de ácido empedóico con desenlaces cardiovasculares y todavía nos demoramos para tener estudios de desenlaces cardiovasculares con inclicirán. Nuevamente acá, ¿qué otro mecanismo de acción interesante desde el punto de vista nuevo? Acá tenemos una angiopoyetina tipo 3 y miren que está acá en la vía de la lipoproteína lipasa, recordemos que si un paciente no tiene lipoproteína lipasa, se acumulan los kilomicrones y eso se llama síndrome de kilomicronemia familiar, entonces me pasa estos kilomicrones a remanentes de kilomicrones y acá una activación de la lipoproteína de esta angiopoyetina, entonces si yo inhibo esto, puedo hacer una activación importante, lo mismo que en esta vía, entonces una inhibición de la angiopoyetina me va a disminuir triglicéridos y me va a disminuir el colesterol LDL, que es un mecanismo de acción muy interesante, acá tenemos también los secuestrantes de ácidos biliares, lo mitapide, que es un medicamento muy caro, que básicamente es utilizado en hipercolesterolemia familiar que inhibe la MTP, tenemos nuevamente lo que les había mencionado, el cetimib, que va a inhibir esa disposición de colesterol a nivel intestinal, el ácido empedóico, las estatinas, otro medicamento, mi pomersen, que ya no lo tenemos acá disponible y tenemos los inhibidores de PCCK9, el inclicirán, los inhibidores de STP no sirvieron para nada, la mayoría incrementaban el HDL y demostraron disminución en el riesgo cardiovascular y el único que hizo una disminución del 9%, finalmente no lo sacaron al mercado, esto es lo que se llama la paradoja del HDL, tener el HDL alto protege, pero si lo subimos farmacológicamente no termina haciendo nada, desde el punto de vista genético las alteraciones en el HDL, dudosamente, entonces siempre menciono que el HDL ha muerto, tenemos que hacer más investigación, pero hoy en día no preocupemos tantos a los pacientes por subir o bajar el HDL, más bien preocupémonos en el LDL y en triglicéridos y en APOE que sí es más interesante. Acá tenemos que son los RNA de interferencia, el RNA que hace silenciamiento y miren acá que tenemos inclicirán que va a inhibir esta expresión y acá tenemos los anticuerpos monoclonales, miren que son mecanismos de acción diferentes, yo tengo un anticuerpo monoclonal acá y tengo un RNA de interferencia que lo que va a hacer es inhibir esto, porque tenemos este receptor acá de ácido proteínas muy importantes, es porque el GALNAC, si bien acompañado, va a unirse a este receptor y va a hacer una inhibición desde el punto de vista hepático, los anticuerpos monoclonales están por todo el cuerpo, pero estos RNA específicos se van a ir directamente al hígado, los de última generación. Entonces el ácido empedóico, como les mencioné, esto es tomado de Medscape, es básicamente un inhibidor de esta vía que está por encima de la hidroximetil glutaril con enzima reductasa, es que va a hacernos, va a bajar el LDL. Con la efectividad no es una terapia muy potente, pero combinado con ese timide puede ser interesante, acá hay una disminución en la efectividad del LDL del 36% y el Clear Outcomes va a estar disponible a finales de este año. En Colombia no está aprobada la fecha, se puede combinar con ese timide que yo creo que es una combinación muy buena y está aprobada por la FDA como adicional a la terapia física más dieta en pacientes con dosis máximas toleradas estatinas que requieren una disminución adicional en LDL. Yo creo que esta terapia sería muy útil en aquellos pacientes que tengan intolerancia a las estatinas, entonces una combinación de este medicamento con ese timide sea muy ideal. Ahora bien, intolerancia a las estatinas, por ahí les voy a poner el video mío de toxicidad muscular por estatinas, realmente la definición clásica es una cosa muy rara y la miopatía autoinmune inducida por estatinas es otra cosa. Entonces, evinacumab es un inhibidor, otro medicamento que vamos a tener disponible en América Latina en los próximos dos o tres años, es un inhibidor de la angiopoyetina tipo 3. Esta vida es un poco más compleja, pero básicamente acá tenemos un kilomicrón, listo. Y el kilomicrón básicamente va a ser metabolizado por la lipoproteína, lipasa. Si no tengo lipoproteína lipasa, pues voy a tener una enfermedad que se llama síndrome kilomicronemia familiar. Y tengo reguladores positivos y reguladores negativos de la lipoproteína lipasa en un eje endocrino clásico. Entonces, este factor hace que madure la lipoproteína lipasa y se esté expresando. Y miren que acá, angiopoyetina tipo 3 y tipo 4 es un inhibidor negativo de la lipoproteína lipasa. Es decir, impide que la lipoproteína lipasa haga su trabajo. Y la lipoproteína lipasa es para esto que vemos acá. Kilomicrones a remanentes de kilomicrones y VLDL a un intermediario de IDL. Entonces, si yo bajo mi concentración de lipoproteína lipasa, pues voy a tener todas estas moléculas de A, B, kilomicrones y VLDL mucho más elevados en nuestro sitio. Y miren qué tan bonito. Si yo tengo una pérdida de la función de angiopoyetina tipo 3, tengo LDL y triglicéridos bajos y tengo menor riesgo de enfermedad arterial coronaria. Entonces, es muy interesante que desde el punto de vista genético se correlaciona con esto. Y si yo utilizo un anticuerpo monoclonal contra evina contra angiopoyetina tipo 3, pues voy a permitir que la lipoproteína lipasa sea más activa y va a tener menos de estas partículas acá. Entonces, es un mecanismo de acción muy interesante. Esta gráfica es lo mismo que les estoy mostrando. Esta es la condición normal acá. VLDL pasa a los remanentes del VLDL por la lipoproteína lipasa y la angiopoyetina inhibe esta interacción. Pero si yo inhibo la angiopoyetina, mire que voy a tener una actividad mucho más interesante de la lipoproteína lipasa. Entonces, voy a promover lipólisis en estos pacientes y esto va a ser independientemente del receptor de VLDL. Por eso es muy buena alternativa en hipercolesterolemia familiar homocigota y no tengo que utilizar la omitapide, que la omitapide es muy, muy, muy caro. Puede tener algunos efectos adversos hepáticos, pero es un medicamento ideal para esta condición. Miren que el hipercolesterolemia familiar evinacomab tiene una disminución importante del VLDL. Acá es el cambio basal total en porcentaje. El cambio absoluto es una disminución de 100 a 120 miligramos por decilitro. Esto es una enfermedad rara, pero estos pacientes no tienen alternativas. O hacerle aféresis, que es dos o tres veces ir a una sala de diálisis para que les cambien el plasma y el colesterol. Y miren que inclusive en aquellos pacientes que no tienen nada de receptor, que son estas bolitas verdes, no tienen nada de receptor de VLDL, evinacomab disminuye el colesterol LLDL. Entonces, yo creo, pienso que esta va a ser la terapia estándar en el hipercolesterolemia familiar. Miren acá, que si bien evolucumab y alirocumab, que son inhibidores de la PCCK9, me pueden bajar en determinada forma el LDL, en hipercolesterolemia familiar heterocigotas, un medicamento bueno para esto. Miren que todas las barras van hacia abajo. Lo mismo que evinacomab. Miren que en hipercolesterolemia familiar, la potencia de evolucumab y de alirocumab no es tan buena, porque muchos de estos pacientes no tienen receptor. Miren, por ejemplo, si el paciente no tiene receptor DLDL, realmente no tiene utilidad este medicamento. Es para aquellos pacientes que sean heterocicotos compuestos o que tengan algo de actividad. Pero evinacomab, independientemente del estado de receptor, el paciente baja el colesterol LDL. Otra terapia es un inhibidor de RNA, pues un RNA de interferencia. También lo podemos utilizar. Este es el medicamento que les pongo acá, baja LDL, triglicéridos y APOE, está en estudios. Inclisiran es este RNA que va a silenciar ese gen específico. Miren que acá tenemos el receptor de de Cielo, glicoproteínas, esto es a nivel del hígado, entonces direcciona el medicamento para que actúe a nivel hepático, entra el RNA de interferencia y va a ser una inhibición del PCCK9, entonces se degrada el RNA del PCCK9 y usted no tiene PCCK9. Y recuerden los pacientes que no tienen PCCK9, tienen menos riesgo cardiovascular desde el punto de vista genético, un 88% menos de riesgo cardiovascular. Entonces esto va a hacer que el receptor de LDL se recicle normalmente 150 veces al día y va a permitir que los pacientes tengan LDL más bajo. Esta es una revisioncita que nos aceptaron la semana pasada en la revista colombiana de cardiología, se la recomiendo para cuando salga, todavía no ha salido, pero lo para, recuerden que este video lo estamos grabando hoy, pero lo para los que me estén oyendo en el futuro seguramente ya esté disponible en la revista colombiana cardiología, apenas salga, les pondré el link acá abajo en los comentarios. Entonces, Inclisirán, ¿qué ventaja tiene Inclisirán? Es que se pone luego a los 90 días y luego cada seis meses. Es una terapia muy buena porque usted le va a mejorar la adherencia a los pacientes, no tiene que estar tomando medicamento todos los días, sino que se pone cada seis meses. Entonces yo creo que es una de las ventajas para mí más importantes de este medicamento. Entonces miren acá, esta es la fotito pues más bonita de el RNA de interferencia, conjugado con el galna que lo va a direccionar al hígado. Es una terapia pues muy interesante, los estudios se llaman los Orión y es dos inyecciones al año. Entonces acá tenemos los estudios fase tres combinaditos, el Orión nueve, el diez y el once, es en población con hipercolestero, una familia heterocigota, enfermedad cardiovascular y enfermedad cardiovascular ateroesclerótica o riesgo equivalente. Yo sé que presentar estudios es muy complejo y es muy aburrido, les ahorro el tiempo de leérselo, pero por favor tienen que sentarse a leer con detalle todos estos estudios porque esto es básicamente un resumen, les ponen incliceran 300 miligramos, los tratan 18 meses y hacen un seguimiento completo. Tenemos cerca de unos casi 4 mil pacientes en estos estudios y los criterios de inclusión eran más de 18 años en manejo con estatinas, triglicéridos menores de 400 y obviamente de pacientes que no fueran candidatos a usar inhibidores de PCCK9. El Orión nueve es hipercolesterolemia familiar heterocigota, Orión diez enfermada cardiovascular establecida y estos que tengan enfermada cardiovascular establecida o un riesgo equivalente coronario como un diabético. La letalización fue lo mismo, les ponieron los pacientes, inclicirán cada seis meses, pues se pone una vez ya, luego los 90 días y luego cada seis meses. No los voy a enredar mucho con estos, pero tenían algunos subgrupos. Lo importante cuando uno ve la tabla uno que es la población es mirar que no hay unas diferencias clínicamente importantes, una población similar de hombres, de enfermedad cardiovascular muy similar, de diabetes parecida un poquito más en placebo y el tratamiento con estatinas estaba en un 90% y el LL promedio en estos pacientes era de 150, una lipoproteína pues importante en estos pacientes elevadas. Entonces cuando ponen Orión nueve, en gris tenemos el grupo de placebo, que eran pacientes ya tratados con estatinas y cuando ponen inclicirán, miren que hay una disminución muy bonita del LDL de un 47%. Cambian el LDL, el colesterol total, la POV, el colesterol no HDL, los triglicéridos, realmente la disminución es un poquito y miren que interesantemente disminuye la lipoproteína minúscula, pero ya vienen medicamentos específicos que es la última diapositiva de esta charla. En el Orión nueve y el diez, que es un New England, miren que no hay diferencias clínicamente significativas, por favor, en esta parte recuerden que es solo ilustrativa y que ustedes deben leer el artículo completamente, pero créanme, por favor, no había diferencias pues como importantes. Y miren cómo baja el LDL, acá tenemos el porcentaje 52% y en el absoluto una disminución de 54 miligramos por decilitro, tanto en los distintos estudios Orión, miren acá nuevamente, en porcentaje en disminuciones del 50% aproximadamente, baja APOEN o HDL, triglicéridos y lipoproteína minúscula con poquito más en un 21%. Miren, el porcentaje de pacientes con LDL menor de 100 con inclicirán cercano al 80 o al 90%, menos de 60, entre el 70 al 70% y menos de 50, el 74% al 50% logran esto y menos de 25, que puede ser seguro, es de un 14%. Recuerden que ahora les había dicho que una disminución de 38 miligramos por decilitro disminuye la enfermedad cardiovascular y coronaria. Entonces, en conclusión, acá está resumido los tres estudios, el porcentaje o el promedio de disminuciones del 55%, un efecto muy potente en la disminución del LDL y es sostenida en el tiempo, entonces no es que se desarrollen anticuerpos contra estas sustancias. Desde el punto de vista de seguridad en los estudios Orión, había reacciones en el sitio de aplicaciones, esto es normal alcohol con cualquier medicamento inyectable, pues realmente no había alteraciones importantes para que revisen esta tabla, si quieren paran acá y le toman un pantallazo y pueden comparar pues los estudios que realmente no hay unas diferencias importantes. Eventos adversos serios, pues tenemos que esperar el estudio de desenlaces cardiovasculares, que creo que es lo que le da como más seguridad y una base sólida a este medicamento, pero la fisiología está muy clara y la disminución en el LDL también, entonces uno no esperaría pues diferencias significativas. Como les mencionaba ahora, es un medicamento que es cada seis meses, entonces es muy interesante y yo creo que este sería como el mensaje de esta charlita, es que hay nuevos medicamentos para el manejo del colesterol, para que estemos pendientes, lo más cercano va a ser Inclisirán, ácido empedóico y evinacumab, entonces tendremos más opciones de manejo para nuestros pacientes. Les agradezco mucho a todos ustedes por estar presente, por favor un like y una suscripción, no se le niega a nadie, estamos haciendo un trabajo decente y honesto, mil y mil gracias. Un abrazo para todos.